Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. Montral perdió por la mínima contra el Cruz Azul, sin su delantero estrella, un encuentro complicado en donde los canadienses tuvieron muy poco peso en el ataque debido a la ausencia del hondureño Romel Kioto. Se jugaba el partido de ida de los cuartos de final de la CONCACAF, el Cruz Azul recibió al Montral en el Estadio Azteca, el club mexicano fue muy superior durante todo el encuentro, generando jugadas de peligro desde el inicio del partido. Fue tras un grave error en la defensa que descuidaron la lateral, el jugador Uriel Antuna llegó solo al área y definió ante la salida de Bresa, Sorhan Basson fue el encargado de otorgarle el esférico al cementero en su intento por desviarlo cuando Jiménez buscaba conectarlo. Los cementeros fueron amplios dominadores, el equipo canadiense no logró encontrarse en el partido y el ataque estuvo bastante flojo, se notó la ausencia del Catracho, quien es el que más peligro genera por parte del club. Romel Kioto sí viajó a México y aparece en sus redes sociales en el Estadio Azteca, pero no pudo disputar este encuentro, ni siquiera estuvo en la convocatoria, esto generó muchas dudas de qué habría pasado con el jugador. Lo que sucedió fue que en el partido entre el Santos Laguna en los octavos de final, el jugador fue amonestado en dos ocasiones, una en la ida y otra en la vuelta, por lo que según indica la norma de CONCACAF, esto es penalizado con un encuentro de sanción. El partido de vuelta en el Estadio Olímpico, el Catracho sí podrá estar para ayudar al equipo a darle vuelta al marcador, tal como lo hizo contra el Santos. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy, recuerda suscribirte a mi canal, dale like al video y activa la campanita para que siempre estés informado de lo que acontece en el fútbol de la región. ¡Gracias por ver el video!